La mejor información, opinión y debate, solo aquí, en losmillonarios.net Aquí arranca, un nuevo programa de 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 losmillonarios.net Ahí con algunos problemas técnicos, pero bueno, así son las cosas en vivo Entonces pues nada, empezamos otra vez y ya, resetear y darle para adelante ¿Qué más, Mauro? ¿Cómo está? ¿Cómo le acabo de ir ayer? Raúl, nada me da, ¿qué pasa esa vaina? Bien, hombre, bien. ¿Usted qué más? ¿Cómo le acabo de ir ayer? No, todo bien. Apenas desempacando todo el reguero que tocó ayer Para la producción del conversatorio, les recomiendo a quienes no han tenido la oportunidad De ver el conversatorio del libro, de este librito que tengo por acá El mejor equipo del mundo, acá se lo muestro, míralo Ayer estábamos haciendo un conversatorio con su escritor, Mauricio Silva Guzmán Y con Felipe Valderrama, investigador que hizo parte de la creación de este libro Está disponible en nuestro canal de YouTube por si lo quieren ver Ahí quedó registrado un evento muy bacano que se organizó ayer Bueno, Pisa Sí, ayer estuvimos hablando con Mauricio Silva Salió un evento muy bonito, muy chévere Y esperamos repetirlo Obviamente, pues, otra temática, otra invitada Otros invitados, pero pues repetir el conversatorio Que creo que le gustó mucho a la gente Muchos buenos comentarios, gracias a toda la gente Como siempre, para estar pendientes acá De todo lo que hacemos acá en las 5 de Millos y los Millonarios.net Bueno, Pisa ¿Vio las imágenes que puso Millonarios hoy? Sí, vi las imágenes que puso Millonarios hoy Por ahí vi a Cataño Por ahí vi también a Luis Carlos Ruiz Se ha filtrado un video ayer de una persona que grabó Porque Millonarios está entrenando en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol Y se grabó, se filtró Bueno, pues una persona grabó desde un apartamento de los que quedan ahí al frente En la grabación se veía a Jader Valencia Y a Luis Carlos Ruiz haciendo pues trabajos diferenciados Perdón, y a Daniel Cataño haciendo trabajos diferenciados Entonces, bueno, más o menos por ahí van los tiros Está así el tema ahorita con algunos jugadores Que ya dan pues por ahí esperanzas de estar bien Ya vemos en el partido de Copa Sudamericana Contado con Larry Vázquez Y para este partido nuevamente está Larry Vázquez Como uno de los convocados Creo yo que pues es una de las cosas importantes Que se han dado en esta previa Del partido contra Boyacachico por la segunda fecha Pisa, usted vio Bueno, aquí habíamos dicho que Cataño Yo dije que Cataño viajaba a Cali, ¿no? Creo que se va a cumplir Esa es su apuesta De que Cataño viajaba a Cali Sí De que de pronto alcanzaba para mañana Si es que no lo meten mañana Porque ya no le crean las convocatorias Desafortunadamente Las convocatorias de Millonarios No son creíbles Luego de lo que pasó con Larry Vázquez Y de lo que también pasó con Oscar Cortés Entonces a lo mejor mañana nos meten a Daniel Cataño Y no sabemos Pero yo sí creo que Cataño va a estar para el miércoles Es una gran noticia Que esté ya Jader Valencia ahí poniéndose a punto Que Luis Carlos Ruiz también ya está entrenando Que ya ha tenido una alta médica Y que Vanegas esté entrenando Es decir, Pisa Que Millonarios no tiene ninguna baja por lesión De acuerdo Las bajas que están ahorita O digamos los jugadores que no están convocados Como Daniel Cataño Pues obedecen más A un tema futbolístico A un tema de ritmo De entrar en esa alta competencia Que creo yo pues es la última La última fase de una recuperación Es volver a recuperar esa parte futbolística Bueno, Pereira, Pisa Aquí menciona Juan Carlos Pereira Pero yo no sé En el reporte de hoy No sé si alguien dijo de Pereira algo Si se dijeron de Pereira No, no, no Pereira nada, no No veo nada por ahí raro de Pereira Además que Pereira Esa lesión es súper rara Entonces Puede que mañana amanezca ya súper bien Y le dé para jugar Solo faltaría Pereira Y Oscar Cortés Pues que está En el En el mundial Ya clasificaron Es decir Mínimo Jugar al partido de octavos Y esa sería la otra baja Pero Pero Pisa Teniendo a Steven Vega Teniendo a Clíber Moreno Yo creo que pues Que Pereira no esté Y Larry sano Larry sano Con Giraldo Pues por ahora Pereira no es algo de extrañar En cambio a Cataño A Jader De pronto uno lo puede extrañar Por el banco de suplentes Por tener algún revulsivo Pero pues Los pelados Ve que a mi pareja Se están respondiendo Sí de acuerdo Yo creo que ellos Han aprovechado la oportunidad Que el profe Amaro Les ha dado Han tomado Con mucha seriedad Y con mucha responsabilidad Esos minutos de competencia Que han tenido Pues la oportunidad De disputar En ese sentido Entonces Creo que hay un Parte de tranquilidad Que mientras Digamos No esté Jader Convocado como no está Mientras no esté Cataño Mientras Cortés vuelve Hay un par de jugadores Que pueden dar Una mano importante Y que pueden aportarle Al grupo principal Para Para bueno Mantener las cosas en orden Y mantener las cosas Andando Con buenas actuaciones Como la que se hizo Contra Peñarol Yo creo que eso Debe ser Desde la parte emocional Un gran incentivo Para estos jugadores Para poder pues Afrontar lo que viene A continuación Pisa Hablemos un poquito De Boyacá chico A ver ¿Vio el partido Frente América Pisa? No No lo pude ver Completo Lo vi Por partes Una parte Donde Boyacá chico Intentó Dominar Al América Le quitó el balón Intentó llevarlo A campo A campo propio Pero también Una parte Donde América Vino encima De Boyacá chico Lo tuvo ahí Contra las cuerdas Y creo yo Que pues El marcador final Es el que da cuenta De eso Como de un partido Realmente Parejo Podría decirse Donde fue pues Un mano a mano Creo yo Que este rival Sobre todo No es un rival Podríamos decir No es un rival Cobarde No es un rival De esos que Se guardan A ultranza En la parte de atrás Le gusta también Salir a jugar Un poquito Intentar elaborar Intentar llevar Peligro al arco Rival Y tiene pues Algunos elementos Algunos jugadores Que se lo permiten En este sentido Poder Elaborar juego Controlar Con la posesión Del balón Y buscar No sé Cómo sean De visitante Pisa No De visitante Pues les cuesta Mucho más Sí Sobre todo Porque Ahora Aquí no hay altura O aquí no hay altura Entonces El tema de altura Para ellos No es problema Pero generalmente Les cuesta Les cuesta un poco más De visitante Tienen problemas Me parece que Defienden Demasiado el tranza Y no saben Defender Pisa A mí me parece Que este es un equipo Hecho Para atacar Para ir a buscar Y tiene problemas Defensivos así Pero como que Cuando se echa atrás Pues como que No tiene la misma Respuesta a los jugadores Ahora El central Guevara Es que se llama Creo que es Carlos Guevara El número 4 de ellos Hombre Tenía unas ganas De que América Empatara Pisa No No se imagina La cantidad de errores Que tuve en el momento Como para que América Empatara Estaba enloquecido Por embarrarla Pero no No creo que se llame Vergara Eh Guevara No Ni Guevara Tampoco No no Pedazas Es Henry Plazas Es Sí Henry Plazas Es Henry Plazas Es una de las figuras A partir de la buena Pegada Contra América Jugó mal Ok Defendiendo Le voy a dar tres nombres Pisa Para que hablemos de ellos Que son Vanguero Balanta Y Londone ¿Visto? Kevin Londone Que es el interno Uno de los internos Que para mí es el que mejor Juega ahí en la mitad del campo Vanguera Que es el extremo Incluso por ahí preguntaron Cuántos años tiene Y tiene Tiene Treinta años Casi Y Vanguera Que es el lateral izquierdo Pisa Que son jugadores De la salida De la velocidad Y para mí Los que entienden mejor Con la pelota De Boyacá Sí Ya lo dice usted Kevin Londone Un volante Con la número 27 De muy buen manejo Del balón Es uno de los que más propone Ahí en la mitad de la cancha Uno de esos jugadores Que intenta manejar Los tiempos del partido Que intenta controlar Ese paso adelante Y el paso atrás Haciendo pues bien La labor Como interior ¿Cierto? Yendo al ataque Pero volviendo también A la zona defensiva Vanguero Es el lateral izquierdo Con la número 14 Uno de los jugadores Que fue importante En el partido Contra Millonarios Aunque ahí Creo que en ese partido Estuvo por derecha Lo veo en la última formación De ellos Por izquierda Déjenme reviso acá No, sí Por izquierda Es el lateral izquierdo Buena salida Llegada al fondo Un jugador Pues interesante Ese lateral izquierdo Tiene 22 años Mauro Y El jugador Del que usted hablaba Que sí Es uno un poco más maduro Es Romir Balanta Es el extremo De ahí De Boyacachico Va por derecha Con la número 10 Con la número 10 Romir Balanta Sí Es un jugador De Es un jugador Es peligroso Exacto En este momento Está en su prime Ahí en En Boyacachico Luego de haber dado Varias vueltas Y haber pasado Por diferentes Equipos Acá pues al parecer Encontró esa continuidad Está en Boyacachico Desde el 2020 Y a partir de eso Pues Es que digamos Tiene fundamento Para poder tener Un buen rendimiento Va bien al ataque Pasa Es picante Es interesante Ahí por fuera Tiene 30 años Pero creo yo Que es la ficha De mayor Digamos De mayor actividad En la zona ofensiva Le voy a sumar también Ahí un poquito El otro extremo Wilmar Cruz Creo que es otro De esos que llega Bien A línea de fondo Que ataca bien Si es Wilmar Cruz O Peña No Wilmar Cruz Wilmar Cruz Y el delantero Que tienen Michael Nike Gómez Pisa Si yo no estoy mal Boyacachico No gano Ninguno visitante Puedo estar equivocado Si Puedo estar equivocado Pero Ah no Contra los grandes Del último De la última mitad Ya me acordé Después de la fecha 10 que le tocó América Nacional Millonarios Pues no puedo ganar Ninguno Si Es un equipo Que se le complica Incluso de local Y de visitante Mucho más Yo me acuerdo Que yo vi el partido Contra Nacional Pisa Si Que se fue ganando 1-0 Con un error De Zapata Y de Kevin Miel Y luego el partido Terminó 3-1 Ese partido No lo había ido Ganando antes Nacional Porque el arquero Ha tenido una Muy buena presentación Hay que ponerles Un tricito de ritmo Tocarles la pelota Hay que pegarle De afuera El arquero No es muy sólido Con los remates De afuera Pero Sobre todo Pisa Hay una cosa Que siempre decimos No desesperarnos Mañana es un partido Para no desesperarse Para tener el balón Tocársela Moversela Y encontrar el espacio Que para mí No es un equipo Muy organizado En defensa En cambio Pisa Creo que todos Estamos de acuerdo Y usted lo recalcó En la previa pasada Y creo que en el debate También Pisa Que la velocidad De avalanta Y la velocidad De ellos En transición Si puede llegar Si puede llegar A causar problemas Si de acuerdo De acuerdo Son ese tipo De equipos Que buscan Llegar por las bandas Lo hacen bien Abrir el campo Para terminar Por dentro Como le decía Tienen ahí De referencia A Michael Knight Por dentro Y es un equipo Que intenta Abrir bien la cancha No solo llega Con balanta Sino que también A veces Elabora No con la misma calidad Ni con el mismo volumen Por la otra banda Entonces Nada Ya usted lo dijo Quitarles el balón Ganarles la mitad Del campo Y ponerle Mucho problema Al arquero De ellos Que es Caicedo A Rogerio Caicedo Ponerle mucho problema Ya hacerle remates Hacerle jugadas Que tarde o temprano Presionar Puede haber alguna ventaja Saludo a Edwin Angarita Muchachos tranquilos Que este semestre Salimos campeones De liga Estoy seguro de ello Saludos al amigo Edwin Angarita Algo más Pisa de Boyacá Chico De pronto La media distancia Los tiros libres Con el central Con plaza Puede tener un poquito De peligro Sí De pronto Habría que tener Algo ahí De cuidado Exacto Hay que tener cuidado Nosotros también Ya que pues Hemos cedido Hemos dado Ventajas Como equipo Bueno ha dado Millonarios Ventajas Como equipo En ese tema De las pelotas Quietas Algo más De Boyacá Chico Bueno no Sebastián Támara Es un jugador Que se hizo En Nacional Dio por ahí Una vuelta Después de salir De allá Y ahora está Ahí en Boyacá Chico Es tal vez Uno de sus jugadores Interesantes Inteligente Con el manejo Del balón Nómina de convocados Rapidito Se la doy Rogerio Caicedo Henry Plaza Sebastián Támara Angelo Peña Romir Balanta Michael Nike Víctor Soto Galileo del Castillo Agustín Aleo Wilmar Cruz Sebastián Colón Víctor Perea Elkin Mosquera Devin Alfonso Delvin Alfonso Perdón Eduard Vanguero Frank Lozano Kevin Londoño Y José Soto Ahí está entonces La nómina Tiene creo que Todas las fichas De las que hablamos Están ahí incluidas Director técnico Mario García Pisa Hay dos cosas En el fútbol Una cosa La obligación Y otra cosa El favoritismo ¿Sí? A veces usted puede Tener la obligación Pero no ser el favorito Y hay veces las dos Y creo que mañana Millonarios tiene las dos La obligación De ganar De ir por el triunfo De sacar los tres puntos Y el favorito Por los nombres Por el juego Nada que hacer Obviamente hay que De mirar los 90 minutos Cualquier cosa puede pasar Esto es fútbol Esto Como decía ayer Mauricio Silva En el conversatorio Los detalles Una expulsión Una roja Cualquier vaina Que le pueda pasar A uno Una lesión Hombre Pueden condicionarnos Pero Millonarios mañana No solo es el favorito Tiene la obligación De ganar El Boyacá Chico Si quiere salir Campeón Pisa Si queremos llegar A la final Hay que ganar Todo el local Nada que hacer De acuerdo Y a ver Mauro No es por mirar Por encima del hombro No es por subestimar Al rival No es por Digamos Ningún tema De sobradez Ni nada por el estilo Pero yo creo que acá Los hinchas de América Los hinchas de Medellín Los jugadores de América Los jugadores de Medellín Los hinchas de Millonarios Y los jugadores de Millonarios Saben que contra Boyacá Chico Hay que ganar El partido de local Porque mal que bien Boyacá Chico Si entró a la fase final Si hizo buenos partidos Pero en esta última etapa Se cayó mucho Y es un equipo Que no tiene tanto recambio Es un equipo Que no tiene Digamos una nómina Podríamos decir Con muchísimos Nombres importantes Que ya se hayan hecho afuera Y hayan venido a reforzar Lo contrario Los nombres que tienen Son nombres que ellos mismos Han cosechado Y que tal vez Estén digamos Bien para su contexto Entonces en ese sentido Yo creo que si Es importante Salir con la idea Convencidos mañana De que Millonarios Tiene que ganar Este partido Porque es muy importante Fue bueno el resultado Que sacamos de visita Hay que revalidarlo Ahora Dimos un primer paso Hay que dar el segundo Muy firme Para seguir adelante Fue bueno el resultado Que Boyacá Chico Sacó de local No, fue malo El que ellos sacaron de local Entonces tienen que venir A buscar Recuperar ahí Si es que tienen La aspiración De llegar A la final Y esa es una cosa Que juega a favor De Boyacá Chico No tienen presión La presión de ellos Y acabó Ellos salen A tratar de ser Lo mejor posible A tratar de jugar Si consiguen El pase A la final Pisa Pues hombre Para ellos va a ser Muy bueno Si no lo consiguen Tratar de no hacer papelones Y jugar De tú a tú Al menos contra América Lo hicieron Gran parte del partido Merecieron el triunfo Por ahí les dio la pájara Veinte, treinta Veinte minutos Del segundo tiempo Donde América Les igualó Pero al menos Contra América Demostraron que quieren pelear Pisa La convocatoria Pisa Sí Mauro Por último Perdón Le reitero Algo que se estaba diciendo Boyacá Chico Ya cumplió con su tarea Porque la tarea principal De ellos Es escapar del descenso Y estos puntos De la fase final No suman Para la tabla del descenso Así que pues Lo que ganen Está bien Si no pasan a la final También está bien Van por un par de taquillas buenas Que está muy bien para ellos Entonces yo creo que ahí está Que es un buen balance Y digamos que En ese sentido No tienen nada que perder Y tal vez mucho por ganar No hay que dejarse hacer el daño De este Boyacá Chico Que es uno de esos equipos Que uno dice A alguno le va a hacer el daño A alguno le va a hacer el daño Bueno Convocatoria de millonarios Me la pedí a su Mercedes Entonces se la voy a dar acá En orden Con la número uno Juan Moreno Número treinta y uno Para Álvaro Montero Son los dos arqueros Convocados para millonarios Sin novedades Zona defensiva Número tres Para Omar Bertel Número cuatro Para Juan Pablo Vargas Buena noticia Que siga ahí Que no esté lesionado Luego pues del golpe Que tuvo en el partido Contra Peñarol Número trece Elvis Perlaza Número diecisiete Jorge Arias Jorge Arias Que estuvo en el once Ideal de la sudamericana Esta semana Lo pusieron como central Por izquierda En una línea de tres Número veintiséis Andrés Ginás Número veintinueve Alex Moreno Paz Zona de volantes Número cinco Larry Vázquez Número ocho Daniel Giraldo Con la número nueve Juan David Torres Número catorce Perdón Se lo voy a refrasear Número cinco Larry Vázquez Número ocho Daniel Giraldo Número veintiocho Steven Vega Y número treinta y dos Cliver Moreno Esos son los de primera línea Esos cuatro Ahora sí Más adelante Por dentro tenemos a David McAllister Silva Juan David Torres Dos para el costado derecho Dos para el costado izquierdo Dos en punta Los dos del costado derecho son Luis Paredes Edgar Guerra Los dos en punta son Juber Quiñones Perdón Los dos de izquierda son Juber Quiñones Y Beckham David Castro Y los dos en punta son Fernando Uribe Y Leonardo Castro Creo que es una nómina Que no se sale para nada De lo normal Creo que Con base En lo que muestra la nómina Millonarios va a formar Con su Típico Cuatro Dos Tres Uno Entonces ahí Yo no creo que haya Con el mejor equipo titular posible El mejor equipo titular posible De acuerdo Bajas de este equipo Que podrían ser titulares Ya estábamos hablando De Daniel Cataño Sigue siendo baja Y Oscar Cortés Que sigue estando En La En el torneo sub-20 La noticia con Cortés Es que como Colombia Ganó el segundo partido Ya está clasificado Octavos Ya clasificó Y eso significa Que pues volverá Todavía más tarde Pisa Es posible incluso Que a Colombia Le toque con Ecuador En octavos Lo cual sería complicado Siempre con equipos De la región Va a ser muy difícil Y es posible Aunque Ecuador No se calificó Tercero o segundo Me quedo Ahora me estoy pensando Porque vi que ganó 9-0 Mañana temprano Igual también juega Colombia Contra Senegal Habrá que ver Cómo son los resultados Ahí De ese tema De pronto No puede quedar primero Exacto Colombia todavía está ahí Jugando a ver En qué posición queda Pero la fase de octavos Mauro Va Está comprendida Entre el lunes 29 de mayo Y el jueves O sea el pasado El tras pasado De junio Sí El lunes Y el jueves Ahí está comprendida La fase de octavos En esa fase de octavos Millonarios Estará visitando La ciudad de Cali Eso quiere decir Que Oscar Cortés No estará para el partido Contra América En Cali Se lo arregló el internet No estará en el partido Contra América En Cali Y Ya veremos Qué pasa con el partido De octavos Si superan o no Esa fase Porque pues Ahí ya podríamos empezar A ver Si se puede contar Con Oscar Cortés Para una fase Para un partido Posterior Perdón Pisa Claro entonces Que Cortés No va Para este Para el próximo partido Frente a la América En Cali Pero puede después Regresar Dependiendo Cómo siguen La selección ¿Cuál es la mejor Titular posible La mejor titular Posible En el arco Tendría A Álvaro Montero Por el puesto De lateral izquierdo Yo creo que Indiscutiblemente Sigue siendo Jorge Arias La mejor opción Juan Pablo Vargas Central por el costado Izquierdo Andrés Llinas Central por el costado Derecho Y por la banda Derecha Elvis Perlaza Sin alguna discusión Elvis Perlaza Elvis Perlaza No es que se me olvidó El nombre Se me fue Luqui Luqui dice Me contó Lucho Que Luqui Todavía discute a Perlaza En fin No ya le toca a Luqui Es que se entra a jugar Él Si Bueno Esa sería la línea Defensiva Más adelante Larry Giraldo El 2 De la primera línea Más adelante Segunda línea Con David McAllister Silva por dentro Banda derecha Para Luis Andrés Paredes Bustamante Banda izquierda Para Beckham David Castro Y en punta Leonardo Castro Ese es el mejor once Que yo puedo construir Con la nómina De convocados Y ya pues Con todo el contexto Que hemos hablado De acuerdo Esa sería la titular Entonces ahí De corrido Sería Montero Perlaza Ginás Vargas Arias En el medio Luego Larry Giraldo Más adelantico Beckham Maca Paredes Paredes Maca Beca Empezando derecha Izquierda Y en punta Leo Castro Ahora ¿Cuáles serían? Hay veinte Pisa Dos van a tribuna Yo creo que va Kliber Y Guerra Yo creo que puede ser Kliber Y Díganse Uno desde adelante En todo caso Sí, sí, sí Sí Kliber y Guerra Entonces deja usted La banca estaría con Omar Bertel Alex Moreno Paz Juan David Torres Bueno Steven Vega Juan David Torres Uribe Uribe Yúber Y Juan Moreno Ahí están los siete Listo Al amigo Juan David Un saludo cordial Ya Alex Castro Leonardo Castro Ya pagó la fecha de sanción Listo Ya antes se abonó Con una tarjeta amarilla Para la próxima Sí Ya le sacaron una amarilla Incluso Bueno Lo mismo al amigo Perlaza Lo mismo al amigo Perlaza También ya se abonó Con una Pisa Yo creo que van a haber Menos espacios Que contra Peñarol Sí Para mi gusto Va a meterse Incluso mucho más atrás Y vamos a ver Si es más ordenado Que Peñarol Vamos a ver Eso todavía no lo sabemos Pero repito Pegarle de afuera Bien importante Paredes Y Perlaza Que se asocian Igual de bien Contra Peñarol Y mire que ellos A la final Fueron los que empezaron A como a destruir La El planteo defensivo De Peñarol Arias no pasa tanto Al ataque Está claro Pero nos puede dar Buen juego aéreo Y eso es muy importante Así ya vuelva Larry Pues tenemos Buen juego aéreo Y esperemos que defensivo También se corrijan Los detalles Que nos costaron puntos Pisa Los detalles en la pelota Quieta Mauro Que es lo que más Nos está costando Nos está costando Muy importante Pisa Ganar mañana O sea Si mañana Hay que colgarnos De los palos En ciertas situaciones Hay que colgarnos De los palos Mañana El como Es para La temporada regular Para mí Para Los 20 Partidos De la primera fase ¿Sí? Donde el como Importa un poco Porque el como Te da distancia ¿Sí? Te da En juego largo Puntos Te da consistencia Pero aquí Esto es una carrera De 100 metros Pisa Y creo que Hay que ganar Como sea Sin importar Si es bonito Mal Medio bonito No sé qué Bueno Sí Sin embargo Sin embargo Dentro de Lo que uno prevé Yo no creo que Mañana el partido Vaya a estar Digamos Tan Comodo Para que Millonarios Tenga Como sea Yo no lo veo tan complicado Lo veo que Millonarios Debería llevarlo Algo más cómodo Yo creo que ahí Lo principal Lo principal Es manejar La pelota Atrás Manejar La pelota Atrás Buscar Con esas secuencias De pases En la primera línea No desesperarnos Nosotros En la tribuna Si los pases Atrás Son muchos Porque hay que Buscar Encontrar Y esperar El momento En el que Rival Vaya saliendo Se vaya viendo Atraído Hacia el balón Y empiece Y empiece A dejar Esos espacios Entre líneas Y en el fondo Entonces Nada Tranquilidad Para Millonarios Y buscar Muy bien Llegar Pues a esa Elaboración Que le permita Abrir los espacios Y pues Acercarse A las jugadas Importantes De gol En el arco Rival Karol G Estaba llegando De trabajar Y Sio Está en un viaje De placer Entonces Entonces No están con nosotros El amigo Pisa Mauro También se nos va De vacaciones De las tantas De las tantas Semanas de vacaciones Que tiene Pisa Se nos va La otra semana No sé si va a estar Por acá pendiente O Pues voy a ayudarlo Simplemente a ver Si me puedo conectar A algún tema Vamos a ver Que tan pendiente Puedo estar Acuérdese Que en Nueva York Es la ciudad Que nunca duerme Entonces usted debería estar Ajá pues Sí Exacto Exacto Disponible Nueva York Nunca duerme Yo tampoco Y usted tampoco Duerme Pisa Pisa Le damos un par De preguntas De la gente Y nos vamos A dormir Ah bueno Acá dice Robinson A mí esto me parece Muy interesante Robinson Lozano Nos escribe a través De Facebook Le mandamos un saludo También a todas las personas Que nos ven por Facebook En Facebook Tienen la opción De mandar estrellitas Si es que quieren Ahí apoyarnos Económicamente Si no Con que nos vean Y le den like Está perfecto Lo mismo a la gente De YouTube Robinson Lozano Pregunta ¿Cómo se encuentra La cancha? Bueno ¿Cómo se encuentra? No sabemos Nosotros la última vez Que la vimos Fue Luego del partido A la salida Casi a la una De la mañana La verdad La verdad es que Con los trabajos Que le hicieron Con las herramientas Con los instrumentos Para sacar el agua Si la lastimaron Un poquito Sobre la mitad Sobre la mitad Del campo de juego Pisa y el olor Olía a puro Barro revolcado Horrible Olía Olía Bien extraño El tema De la gramilla Y digamos Más o menos Donde ubican La cámara Sobre occidental A nivel de piso Ahí había Ahí estaba Todo el pasto Que habían Pues no digamos Arrancado Pero sí Desprendido Con ese Con ese Intentar sacar El agua Entonces Pues mañana No esperemos La mejor cancha Pero pues Se hace un poquito De sol Si no está tan Lluvioso Tan complicado El clima Como ha estado Estos días Pues la cancha Puede que responda Ya toca ver Mañana si llueve Si llueve mañana No sé Yo vivo al sur de Bogotá Y en la mañana Hizo frío Llevo un poquito Pero por la tarde Hizo un cielo azul Espectacular No sé cómo habrá sido Por allá Imagino que sí A lo lejos Se veía que estaba Como todo Bogotá Muy despejado En la tarde Yo no salí hoy Ni a la ventana Hoy no tomé luz No todavía Entonces por la tarde Sí hizo como solecito Y estuvo muy chévere El clima Entonces Pues esperemos que sí Pisa Yo hoy vi un trino Creo que es Pipe Sierra Que dijo que No le han hecho una oferta A Juan Pablo Vargas Pero hay negociaciones Pisa Yo no entiendo O sea Le digo a la gente Ojo Porque van a empezar Los empresarios A tirar Mala onda Y para mí Eso es el empresario Juan Pablo Vargas Lo tengo clarísimo Porque si usted negocia Pues está creando La oferta Pisa Si yo le digo Cuánto quiere Y usted dice No, no quiero esto Quiero tanto Quiero que se está moviendo Pues obviamente La oferta se está moviendo Porque están negociando Qué ofertar Exacto Pero que no me han dado La oferta Pero sí estamos negociando Y además que No, y aparte La noticia Por el mismo Juan Pablo Vargas Claro La noticia Pisa es con toda Mala onda No es una noticia Para informar Sino una noticia Para tirarle mierda A millonarios Sí Lo tengo clarísimo Entonces Calma con eso ¿Listo? Igual Todos tenemos claro Lo hemos dicho Desde el primer momento En estos programas Pisa No vamos a hablar De temporada de humo Sí, de acuerdo Estamos en otra cosa O sea Después del partido La temporada de humo Empieza Después del partido De Argentina Ustedes tienen que aguantarse Hasta allá Pisa Siempre hemos dicho Que lo más bueno Es que Juan Pablo Vargas Se vaya Porque no hay renovación Claro Él entiende Y él quiere Un mejor futuro Para él y su familia Obviamente Es que es lo más normal Lo más probable es que se vaya Es lo más normal Y que se vaya gratis O sea Que se vaya y se vaya gratis Eso es lo más Eso es lo más normal Ahorita Porque no se pudo renovar Antes de que pasara eso O sea En el momento Entonces Entonces pues hombre Traten de dejar eso a un lado Esperemos a que A que las cosas se den Creo que todos tenemos claro Que Juan Pablo Lo más probable Es que se vaya Entonces En esta ocasión Aplique la táctica Mauricio Y es lo peor Y si se da algo mejor Pues se van a alegrar Muchísimo más Pensé que Pensé que la táctica Pisa ¿Quieres saber Cuál es la táctica Pisa Nunca preguntar Cuando hay lunes festivo Y cuando llega Lunes festivo Se pone muy feliz A mí me pasa eso Yo nunca pregunto Y me pongo Muy feliz O sea Pero muy feliz Bueno En fin Pisa ¿Qué les parece La cantidad de abonados Pregunta aquí Tiempo extra En los cuadrangulares Van más o menos Entre 15.000 y 16.000 abonados La cifra que me han dado A mí era 15.000 Ya debe haber avanzado Un poco Entonces A mí me parece normal Me parece una cifra normal Porque O sea No es buena No es mala Me parece normal Con el precio Que tienen los abonos Estos abonos Igual que el semestre pasado Eso tampoco es novedad Y el semestre pasado Creo que también fue Comillas Escandaloso Y es que Cuando los abonos Salen de la temporada regular Vienen con 50% de descuento Los de Sudamericana Salieron con 50% de descuento Estos Salieron con 75% de descuento Entonces Pues Digamos La boleta ¿De aumento será? No 75 75% del precio Perdón 25% de descuento Ok 25% de descuento Entonces Digamos La boleta Que a mí En temporada regular Me valía La de mi abono Más o menos 60 mil Ahorita quedó Más o menos En 90 ¿Sí? Entonces No sé Yo creo que La gente escoge Un partido De los tres Y a ese va Listo Y pisa además Puede ser el partido Contra América Los que Los que se abonan Generalmente Son gente muy apasionada Por millonarios Entonces Vienen del abono De la liga De Sudamericana Del abono No Es el abono de la liga Ajá Más que hayan hecho Un viajecito internacional Pues hombre Ahí se gastarán Una platica Más que de pronto Hayan dicho Voy a ir a Brasil O voy a ir a Argentina Pues se gastarán Otra platica Ok Más Que a Jenny Buenatum No se gasta tanta Más que se hayan comprado La camiseta ¿Sí? Que se hayan comprado Una de las suplentes Y una chaqueta Pisa Eso es mucha plata Pisa Entonces a la gente También le toca escoger Y pues dirán Hombre No puedo hacer el esfuerzo Para el abono O miro que la compro De una Y me arriesgo A que en una final Puedes estar jodido Pero hombre Pisa Es difícil Para la gente El tema económico Es muy difícil Es muy difícil El tema De comprar Todas las boletas Ya usted bien lo dijo Si de pronto El tema Con los abonos Es para Las personas Que Que piensan Ir a todos Los partidos Dime Espere Espere ¿Qué se hizo? A mírelo Muchos de los abonados Ahora solo venden boletas Más barato que en taquilla Mauro acaba de escribir A Pisa Gracias ¿No? Bueno ¿Qué le iba a decir? Pisa También Dice Sebastián También Ahora mucha gente También vende Las boletas De los abonos Sueltos Pues más baratos Para no perderle plata Digamos que eso Yo no No lo veo Ni bien Ni mal Cada quien Hace con su abono Lo que quiera Pisa Y súmele En un mes y medio Mi dinero tendrá Camiseta nueva No Y en un mes y medio Tendremos abono nuevo Y abono nuevo Más camiseta nueva Y ojalá Dios quiera Bueno Fijo vamos a tener Un partido internacional Porque yo creo que Ya el segundo puesto Lo aseguramos Vamos a tener un partido Internacional Fijo Están bien ahí Y según Lucho Va a sacar la camiseta De la tierra La van a sacar El otro semestre Más allá de la camiseta nueva ¿Se acuerda que Lucho Lo dijo ayer? Sí, sí, sí Entonces más allá de la camiseta Suplente nueva Va a salir la camiseta Del día de la tierra La camiseta del día de la tierra Entonces imagínense Todo ese billete Es muy bravo Para que todo el mundo Pueda abonarse En el mismo ritmo Seguramente Hay gente que se queda Colgada de plata Y es lo más normal No, es que O sea Y digamos Uno Acá estamos hablando De una persona De una persona sola De una Una sola Exacto Tiene Un hijo Una pareja Y son tres abonos Lo mismo que estamos hablando Por tres No, es demasiado pesado El tema económico Cuando Pues estas temporadas Están tan llenas de partidos Entonces Pues qué chévere Que estemos disputando Los dos torneos Qué chévere que vayamos bien Pero Pues eso también Digamos Afecta bastante El bolsillo de los Y eso súmele La lechona La gaseosa Ah no, claro Es mucha plata La que se gasta Uno yendo al estadio Yo por eso Maduro Que día cuando El partido se paró Y yo salía Ahí al balcón Del tercer piso A mirar Hacia la carrera 30 Y vi a mucha gente Yéndose Dije Normal Váyanse para su casita Porque es que Este partido No se sabe A qué hora se empiece De nuevo Y a la salida De acá va a ser Un estrés Coger un taxi Sí, claro Porque ahí ya solo toca taxi Ahí ya solo toca taxi Sí, nada que hacer El parqueadero Y sigo girando Sí, o sea Es demasiado dinero Y hay gente que no acaso El parqueadero vale 25 mil pesos 25 mil Pues imagínese Es mucha plata Todo es mucha plata Bueno Bueno Los partidos de octavos Son ida y vuelta El partido de repechaje Es ida y vuelta También Exacto Incluso Gamero Usted ve que en el video Pisa En el último video Gamero dice Ya aseguramos Dos partidos internacionales más Sí, exacto Yo sé que él lo tiene claro En el camerino Pero no nos lo dijo En la rueda de prensa Pero yo sé que sí Que él lo tiene claro Es que nosotros estamos A un resultado A un resultado Sea propio Sea propio Si nosotros empatamos Ya aseguramos el segundo lugar O sea que se dé un resultado En el otro partido Resultados del otro partido También nos pueden asegurar El segundo lugar Entonces Digamos que eso es Eso es realmente algo bueno Para millonarios Aparte pues no se ha hablado mucho Pero luego de ganarle a Peñarol Pues esa Hay un premio Por el tema de Éxito deportivo No me acuerdo Como se llama exactamente Son 100 mil dólares 100 mil dólares 300 mil dólares Ya va en este torneo Exactamente Ahora Yo creo Pisa Yo creo Pisa Que no hay premios millonarios Y les dijeron Ganen Y ese es el premio Vamos a ver Ahora esas especulaciones Mauricio No, no es Mauricio dijo Que los 300 mil dólares Son para gente No, pero con todas Especulando Si yo fuera presidente Si yo fuera presidente De millonarios Conocería las finanzas Primero que todo Y sabría que puede decir que no Pero yo les No porque eso es Nada O sea, yo les diría Como hay un premio Por clasificar ¿Cierto? Entonces yo les diría Mire, si ustedes quieren No, si ustedes quieren No Su premio puede ser Hasta de 600 mil dólares Ganen los 6 partidos Y ahí está su premio Porque hay una plata Por pasar ¿Cierto? Que le dan a millonarios Sí, claro En teoría De ese dinero Los premios se cuadran Desde ese dinero Germán Loaiza Como está la cosa ¿No sería ir malo O ir contra el tercero De libertadores? ¿O cómo la ven ustedes? Pues Pisa Para mí Lo que pasa es que Mire El hincha de millonarios Y el fandom Una palabra que está Muy de moda ahorita El fandom de millonarios Es supremamente extremista Entonces Si no clasificamos primero Van a decir que es una caose Que es muy mal No sé qué Ahora lo otro Tenemos una suerte De mierda En esos años Sí No, obviamente Ahí va a caer River por ahí pasa De tercero Y tenga millonarios Versus River Es que esa es la hora Sí Y River en la temporada Baja Lleva Tres buenos jugadores Lleva Sí, no Lleva el regreso De Quintero Lleva a Gundogan Y le expresan a Haaland Sí, o sea Es que somos muy salados En eso Entonces por eso Lo mejor es ir Por el primer lugar Sí Yo creo que sí O sea Si se puede estar En el primer lugar Del grupo Y de esa manera Acceder A octavos Y no a ese Dieciséis sábado Ronda eliminatoria Con los delibertadores Pues mucho mejor Creo que evita Uno Un rival Que venga Delibertadores Sí Que puede ser fácil Puede ser fácil Puede ser difícil Si nos cae Si llegáramos a eso Y cayera por ejemplo Uno del grupo Atlético Nacional Pues Dice uno bueno Acceguible Allá van a pasar Nacional Y Olimpia Y el otro va a ser Entre Melgar Y Patronato Que los dos son malísimos Sí Melgar llegó Era porque tenían Al técnico Que ahora es de Colombia ¿Cómo se llama? A Lorenzo Entonces Pero yo creo que Millonarios Tiene con que ser primero Yo creo que tiene Con que ser primero Tiene en este momento La mejor mano Para barajar ¿Cierto? Puede conseguir resultados Importantes En Brasil Y en Argentina Eso digamos Que es el matiz ahí Que nos toca salir Dos veces Pero yo creo que Que no Me gustaría aspirar A pasar primero Y llegar a octavos Sí, sí Hay que meterle todo Por eso Incluso vi gente Pidiéndonos Que a Brasil Una mixta Que una mixta En Cali Los titulares Tienen que responder Y aquí en adelante A todo A tope No hay partidos Que descansar A menos que clasifiquemos Entonces ahí sí se descansa Por ejemplo Si a Argentina Llegamos clasificados De primero Que se puede dar Pues hombre Se puede darle vacaciones A algunos titulares Descans O si se nos da Digamos un escenario Similar Al que por ejemplo Ahorita tiene Nacional En el grupo de Libertadores Que en la cuarta fecha Clasificaron Si nosotros En la cuarta fecha De el cuadrangular Clasificáramos a la final Pues usted dice Ah bueno Los últimos dos Los planteo diferente Los planteo diferente Roto y no sé qué Descanso Y meto a Castaño En el último partido Sin razón alguna A ver si de pronto Se lesiona No sé Cosas que pueden pasar Más o menos Quedó rayado Porque me dieron a Larry No, no Si lo que pues Hombre Yo decía Pues si van a estar Tan jodido Y lo meten Pero bueno Pero ahí está Si usted lo llevan Al banco Es porque puede jugar Nada que hacer Bueno Pisa Nada Mauro Nos vemos mañana Nos vemos mañana Quienes puedan ir Al estadio Aprovechen Es un partido importante Creo que mañana Es un paso Importante Para De cara a ese tema De la clasificación Tenemos que empezar Ganando de local Es importante Sumar los nueve puntos De local De ser posible Ya arañamos Por fuera Ahora tenemos Que ganar adentro Para hacer la media Inglesa Y poder acceder A ese tema Pisa Resultado para mañana Mi resultado Para mañana Yo creo que Va a ser un partido Un partido Donde Millonarios Lo va a saber resolver Y yo Le pegué al de Peñarol ¿No? Sí Yo digo un 2-0 2-0 2-0 3-0 Le vuelve a pegar Yo me voy también Con un 2-0 Listo Mauro Hágale Más quiero volver A sacar el arco En cero Sí Es importante Sacar el arco En cero Y que Dejen de molestar A Montero 2-0 Sí Muy bien Entonces 2-0 El partido De mañana Pisa Nos vemos mañana Descanse Chau Mauro Hágale saludos para todos Dejen su like Y sus comentarios Y su mañana Y debate ¿cierto? Ah no Ah no Si debate ¿cierto? Creo que si Ominó esta mañana No sé No Les avisamos Les avisamos Con tiempo Por Twitter Y en Facebook Todo bien Listo Igual el correspondiente Programa de las 5 de Millones Mañana va a estar arriba Y el lunes Losmillonarios.net Radio Y azules noches Desde acá Desde la casita Desde Bogotá Estas fueron las 5 de Millones Y losmillonarios.net A ganar mañana A empezar los primeros 3 puntos Chao